El Acuerdo Televidentes del Caribe 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 Tal vez haya tantas cabezas de ganado en Francia como aquí Pero de manera mucho más intensiva ¿Tenificada? Sí Hay también un nivel de desarrollo, digamos, tecnológico más elevado Que permite aumentar la productividad Bueno, si hacemos la comparación que es importante, digamos, como de manera pedagógica aquí La importancia de este punto del acuerdo y comparándolo con Francia Como anotábamos hace un momento Es la titulación Que es clave O sea, hacer la titulación Que es uno de los proyectos del Estado colombiano Titulación para que los campesinos tengan en su poder El documento que les da Y una seguridad jurídica Y eso da lugar a que el sector bancario pueda prestarles O darles créditos con mayor facilidad para tecnificarse Ese elemento es clave porque Odeno no tiene los recursos, ¿no? Claro, eso es clave Y después, bueno, hay también que trabajar, ayudar a los productores a asociarse Por ejemplo, eso es un modelo muy frecuente en Francia Las cooperativas Hay en todo, las cooperativas de lechera, cooperativas de productores de vino Que se asocian, bueno, para trabajar juntos y para comercializar Y con eso tienen más fuerza frente a los compradores Porque si uno está solo dañando su producción Bueno, muchas veces el precio es muy bajo, ¿no? Bueno, bien decía usted que Francia tiene menos cabezas de ganado que Colombia A propósito de la ganadería extensiva Que es la mitad del territorio Pero que metro a metro el sector agrario, rural, francés Está aprovechado, que no pasa en Colombia Teniendo en cuenta problemas o los inconvenientes geográficos Topográficos de nuestra nación Que en Francia no es así, como usted lo nota Pero sobre todo hay un elemento que es que el propietario Produce, por ejemplo, los productos lácteos franceses Que son de alto nivel, los quesos franceses Hay menos vacas y mejor producción Sí, por dar un ejemplo Aquí hay una raza que es de origen francesa Normand Que hay casi dos millones de cabezas de esa vaca aquí En Francia la misma vaca tiene una producción diaria Entre 20 y 40 litros de pan de lugar Aquí cuatro o cinco Entonces no hay razón Científica para que no haya una producción un poco más fuerte aquí Es un problema de inversión en toda esa cadena Yo creo que hay un potencial enorme en eso aquí Volvemos al punto Porque aquí la tierra es muy buena Se puede producir de todo Y muchos productos que no encontramos en Europa Todo lo que es el azúcar Los frutos tropicales Eso, bueno, hay una fuerte demanda en el mundo Y aquí hay un gran potencial Volvemos un poco al punto De las comparaciones odiosas, embajador Pero es muy fácil que un campesino francés Tenga un tractor Sí, todos tienen, sí Todos tienen su tractor Bueno, evidentemente no pasa lo mismo en Colombia Pero también tiene que ver con los créditos Con los créditos y con la titulación ¿Ve usted la posibilidad de que En el caso Que es muy probable Que este acuerdo no solamente Como se firmó hace unos días Sea refrendado por el gobierno Por el pueblo colombiano Con el plebiscito Y se lleve a cabo pues todo este proyecto Del acuerdo con la FARC O este proceso que hemos tenido en Colombia La La influencia francesa Sobre todo desde el punto de vista económico Y tecnológico Vaya al campo Y a mejorar nuestro campo Sí, yo espero Porque, bueno, ya Hay algunas empresas francesas Que están presentes aquí Por ejemplo, el grupo Lactalis Que es el primer grupo del mundo En esa producción lactea Está presente aquí Y hay el grupo Danone Que está asociado con Alquería También que está presente Entonces yo creo que hay muchas posibilidades De expansión De las inversiones francesas aquí En los dos, tres últimos años Subió casi el 50% El número de empresas francesas Aquí en el país Hoy en día son 170 Y no hay una semana Sin que no llegue una nueva Que no haya una grande inversión francesa Entonces realmente Si eso era posible antes Con la guerra Yo creo que con la paz Porque una de las grandes Vantajas de la paz Yo hablo para el extranjero Es que eso va a dar Una nueva imagen de Colombia Porque para ser sincero Todavía la imagen de Colombia No corresponde a la realidad Para muchas personas Sobre todo para los franceses Bueno, Colombia era Es el país donde fue Secuestrada Ingrid Betancourt Era el país del narcotráfico Y todo eso Entonces hay que promover Esa nueva imagen del país Y vamos a hacerlo El año entrante en Francia Porque el año pasado El presidente Santos Y el presidente francés Decidieron organizar en 2017 Un año Francia-Colombia Y durante seis meses En el primer semestre Será la temporada de Francia Aquí en el país Y en el segundo semestre De 2017 La temporada de Colombia en Francia Entonces el objetivo Es que Colombia Esa nueva Colombia en paz Pueda presentarse Ante el público francés Y para llevar aquí Muchos más turistas Más estudiantes Porque ya tenemos estudiantes En las universidades colombianas Por ejemplo aquí en Uni Norte Pero también en otras Y llevar más inversionistas también Yo creo que realmente Las cosas van a cambiar mucho Desde este punto de vista Tal vez va a ser más lento Aquí en el interior Para poco a poco Transformar el campo Transformar la política Todos los objetivos De los acuerdos Pero la imagen del país Hacia afuera Va a ser una gran transformación Y yo creo que el turismo El presidente francés Ya se ha pronunciado Sobre la paz en Colombia De muy buena manera Sí, sí, de manera muy clara Él lo ratificó en un discurso importante A finales de agosto Delante de todos los embajadores De Francia en el mundo Después de la firma del acuerdo Del 24 de agosto Y lo reafirmó hace 10 días En Nueva York Cuando se encontró Con el presidente Santos Diciéndole que bueno Esperamos que se ratifiquen Esos acuerdos Y después puede contar con Francia En esa nueva etapa De implementación De los acuerdos Sin que usted rompa Un sigilo profesional O diplomático Que puede existir Con el cuerpo diplomático En Bogotá ¿Qué piensan Los embajadores De diferentes países Sobre este proceso Que llevamos los colombianos Sobre el acuerdo final? Bueno Todos los países De la Unión Europea Que todavía somos 28 En dos años Tal vez solamente 27 Después de la salida Del Reino Unido No todos los países Tienen embajada Aquí en el país La mitad más o menos Somos 3, 14 embajadores Y todos esos países Apoyan el proceso de paz Y van a apoyar El postconflicto Lo que se llama aquí El postconflicto Entonces no hay Ninguna diferencia Cualquier que sea el país Cualquier que sea El gobierno Que sea de izquierda O de derecha Eso poco importa Todos apoyan la paz Y en Francia Es lo mismo En Francia tenemos Una fuerte polarización Eso es Un legado histórico Pero muy importante ahora Porque tenemos Elecciones presidenciales Al año entrante Pero a pesar de esa polarización Yo no encontré Ni un deputado Ni un parlamentario francés En contra de la paz en Colombia Que sea alguien De la oposición de derecha Del partido socialista De una izquierda Más radical Todos apoyan El proceso de paz Porque a todos Los aparece tan evidente Que una cosa Tan importante Es tan sensible Que la paz Bueno Uno no puede estar Puede tener Algunas reservas Críticas Eso sea Es muy entendible Pero hay que apoyar la paz Hay una gran Lección en el mundo Cuando uno ve Situaciones más difíciles Que aquí Pero en un país En guerra No puede haber Un desarrollo Y ya es algo Extraordinario Que un país Como Colombia A pesar de 50 años De conflicto Haya ese nivel De desarrollo Por lo menos En las ciudades Que es impresionante Entonces Imagínense lo que será Sin la guerra Gracias embajador Vamos a irnos A una pausa Y regresamos En un instante En la BC del acuerdo ¡Gracias!